En aquel tiempo, Jesús dijo, Desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no los separe el hombre. No, pues mi hijo es una gran persona, muy emprendedora, muy inquieto, pero siempre logra lo que se propone. Porque ese me lo dio en París, un viaje que hicimos en verano. Él me quería proponer matrimonio en París, pero como ya le pusieron las habas, me propuso matrimonio en enero, y en verano, que fuimos a París, lo volví a proponer. Es la historia de ese anillo verde para ti, azul para mí. Y yo esperaba este momento ya, desde hace un chorro. Ya tengo ansias por verla, lo hermosa que se va a ver, bueno, lo hermosa que te va a ver. Ha cumplido muchos sueños que no cualquiera lo hace. Entonces, por eso creo que van a salir adelante, y que va a ser un gran matrimonio, y van a ser muy felices, van a lograr todos sus sueños. Gracias por ver el video. Y en el noviazgo empezamos nosotros a conocernos, a aceptarnos, a empezar a vivir ese encuentro. De apertura hacia el otro. Empezamos, como dicen ahora los jóvenes, a ver si tenemos esa química. Sé que se conocieron en un curso. Pepe siempre iba a buscar a Claudia, y yo le decía a Pepe, estaba más gordito, ¿te acuerdas? Sí. Y yo le decía, el niño está gordito, quiere ser tu novio. No, no es cierto, ¿cómo no? Le sigue todos los días, se le notaba el Pepe. Claudia es mi primera hija, mujer. Es una mujer, es una damita que radia ternura, muy buena hija, muy buena hermana. No, sí, compartíamos recámara. Y cuando nos daba miedo, dormíamos las dos en una individual. ¿Cómo le decíamos? No sé. Y en las noches cuando dormíamos, Claudia y yo siempre nos pedíamos disculpas por todo lo malo que nos habíamos hecho en ese día. Y ya cuando estábamos dormidos, ella se levantaba. Y voy a agarrar agua bendita. Nos mojaba la frente, claro que nos levantábamos pegando un grito. Pero ella nos estaba dando la bendición de buenas noches. Muy contenta, muy emocionada, feliz. Y luego ya no me preguntes porque luego me estoy llorando. Hablaba mucho. Habla mucho. Habla mucho, no se calla. Mi papá le decía corneta como la chica. Pero es tranquila, tiene muy bonitos sentimientos, muy bonito corazón. Bueno, vengo de... desde ya desde la iglesia. No sé. Y ya fui a pedir permiso para que me dejaran entrar. ¿Mande? Ojo no te casas. ¿Por qué? No, pues en la casa se va el malo así a cabeza. Ya, papá. Me vas a llorar. ¿No tienen hijos ahí que les sobren? No, está bien. No, pues en la casa se va el malo así. No, pues en la casa se va el malo así. No, pues en la casa se va el malo así. pleno, constante, seguro y ese primer amor en el que nosotros debemos de crecer y vivir plenamente confiados es ese amor a Dios, que el matrimonio tiene sus dificultades, sus momentos buenos, dice es un misterio y es un misterio a partir de que también se debe de expresar esa misma unión conyugal entre los nuevos esposos, entre los esposos que ya están casados y entre los que ya están saliendo en ese compromiso del matrimonio, de su amor durante toda la vida. La mujer modesta duplica su encanto y la que es dueña de sí supera toda alabanza, como el sol que brilla en el cielo del Señor, así es la mujer bella en su casa bien arreglada, el que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo. Yo José Martín, te acepto y te quiero a ti Claudia Ivette, como mi esposa y futura madre de nuestros hijos, porque te amo, me comprometo a vivir contigo los gozos y las esperanzas, las alegrías y los sufrimientos, la salud y la enfermedad, toda la vida, tal y como la vayamos forjando, según lo manda la Santa Madre Iglesia. Prometo delante de Dios y de esta comunidad cristiana, serte fiel siempre y ayudarte a conseguir la felicidad que tú gustas y que yo necesite. Este no me gusta. Yo Claudivet, por amor te acepto a ti José Martín, como mi esposo y futuro padre de nuestros hijos, Porque te amo, me comprometo a vivir contigo los gozos y las esperanzas Las alegrías y los sufrimientos, la salud y la enfermedad Toda la vida tal y como la vayamos forjando Según lo manda la Santa Madre Iglesia Católica Prometo delante de Dios y de esta comunidad cristiana Serte fiel siempre y ayudarte a conseguir la felicidad que tú buscas y que yo necesito Si tú me lo pides, estas palabras no se esparcirán al viento Y seré aquel que te entregó el último beso Aquel que vive por llegar ya al corazón Ella sabe que hasta después de muerto cuenta conmigo Pues la quiero, la quiero más que a mi propia vida Así es que es infinito el amor para los hijos Así es que creo que me va dando Dios más de lo que merece No, ya no No tienes por qué llorar No, ya no tienes por qué De una vez No te quedamos No, ya no tienes por qué llorar Todo lo pides Si tú me lo pides Estas palabras no se esparcirán al viento Y seré aquel que te entregó el último beso Aquel que vive por llegarte al corazón Si tú, si de poesía solamente se tratara Te escribiría siempre en cada madrugada Pero esto me está solo un juego de palabras Aquí va mi amor Si tú me lo pides Estas palabras no se esparcirán al viento Cuidado Si tú me lo pides Aquel que vive por llegarte al corazón ¿Quienes ahí o qué? ¿Quienes ahí o qué? ¿Quienes aquí? Si tú me lo pides Cuando tuve, cuando tuve, cuando tuve ¿Al aguacate? ¿Al aguacate? ¿Al aguacate? Pichi, pues ya llegó el día, ¿ya qué más hacemos? Bueno, ya el día nos llegó desde hace como dos semanas, ¿verdad? Y luego que ya mucha gente sabe de la boda, ¡ay, vienen a la boda de mañana! De mañana, o sea, de hoy. Ya listos para el día. ¡Gracias! 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 José y Claudia, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? Sí, padre. ¿Están dispuestos a hacerse fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí, padre. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento, sus votos delante de Dios y de la iglesia. Estar contigo, es como tocar el cielo con las manos, con el sol de un primer día de verano, como en un cuento, estar contigo. Estar contigo, Estar contigo, Desvelando uno por uno tus secretos, Descubriendo todo lo que llevas dentro, Lo dejo todo, Por un momento de estar contigo. Mucha felicidad, pero nervios, nervios. Y ya estoy ansioso ya, por todo ya. Es que me da pena, pues que vamos a ser muy felices, yo sé que vamos a ser felices, y ella lo sabe, y vamos a echarle muchas ganas. Ahorita hay que disfrutar, nada más, no hay que preocuparnos por nada, y pues que la amo con todo mi corazón, y es la mujer de mi vida. Estar contigo, Es como un sueño, Del que no quiero despertar, Si abro los ojos y no estás, Vivir contigo, Es mi deseo, Es todo lo que quiero hacer, Porque a tu lado puedo seguir, Solo yo mismo, Solo yo mismo, Y puedo ser, Solo yo mismo, Solo yo mismo, Es mal, Para siempre, Ven y ya para siempre, Estar contigo, Es como un sueño, Es como un sueño, Del que no quiero despertar, Si abro los ojos y no estás, Vivir contigo, Es mi deseo, Tienen que sembrar, Tienen que sembrar, Tienen que sembrar mucho amor, Muchas ilusiones, Muchos sueños, Y todo se les va a cumplir, Felicidades. Solo yo mismo, Solo yo mismo, Yo puedo ser, Solo yo mismo, Solo yo mismo, Estoy pensando, Solo yo mismo, Te noечно que sinbrar, perception de ti de tu alma, Solo yo mismo, A mi inseguridad, De la segunda es de... Gracias por ver el video